¡Gracias por ver el video! Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado. Arte de Ñuble para todos. Sala de Arte Mercado por TBR Ñuble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado. Arte de Ñuble para todos. Sala de Arte Mercado por TBR Ñuble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado. Arte de Ñuble para todos. Buenas tardes desde acá, de Chillán, transmitiendo nuevamente un programa más de Sala de Arte Mercado. Un programa que percibe la línea de mostrar artistas de la región, de Chile y del mundo. Hemos estado prácticamente todo este año mostrando artistas, la gran mayoría, ¿no es cierto?, de la región o de Chillán. Y en este caso va a ser de una región vecina, de Bío Bío. Y un artista, ¿no es cierto?, que también descubrí en el sentido de las redes. Y también porque supe de ella en un concurso también que se hizo acá cerca de Guariliüe, en el concurso In Situ. Y la idea, ¿no es cierto?, y mostrando a estos artistas que van naciendo y que van empezando su trabajo para que la gente los vaya conociendo. Tanto así que la invitada de hoy es Daniela Muñoz Paredes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Hola, bienvenida. Se me olvidaba decir que tú eres de Huepil. Sí. De la comuna Huepil. Aquí nací. Y ahora estoy viviendo acá también. Qué bien. ¿Muy helado allá o no? En invierno, si hace frío, llueve mucho. Está cerquita ahí de la montaña, creo. Yo ya Huepil lo conozco, pero tengo familiares allá también. Y hace como unos 40 años que no Huepil. O sea, tiene que estar hermoso Huepil. Cuando las calles eran todas de tierra. De tierra, claro. Y en carretas andaban en esos tiempos. Todavía yo creo que hay carretelas. Ahora, sí. Sí. Y han pavimentado más calles. Bueno, está un poco más grande. La ciudad ha crecido bastante. Pasó como de ser un pueblito a ser un poco más ya... Un lugar donde hay... Un lugar donde hay una gran... Sí. Un gran uro. Bueno, el leí. Un lugar grande tiene tres pisos. Y como que solo hay... Ah, mira. No, viste la vuelta en la escuela. Y el liceo. No, voy a tener que ir a Huepil. Voy a tener que ir a Huepil. Voy a tener que ir a Huepil. Bueno, Daniela. Entrando ante la derecha. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Cuéntanos un poco quién es Daniela. ¿Quién es Daniela Muñoz? Por favor. Yo soy una artista plástica. Que enfocada como siempre... Me gustó el dibujo desde niña. Porque me gustaba pintar. Me gustaba dibujar. Y ahora lo estoy perfeccionando. O sea, ya ahora de grande. Y siempre como que me gustó investigar. Me gustó el mundo de la ciencia. Me incliné mucho por ese lado. Y a la vez siempre tengo ese como... La gente le llama don artístico. Que se me hace fácil. O sea, es como con facilidad para el dibujo y la pintura. O sea, me quedan armónicos. Y bueno, de eso se trata el arte. Es como la actividad emocional de apreciar y de crear belleza. Y esa belleza que sea armónica. Y por lo tanto decimos, uy, qué lindo, ¿no? Es como que el artista en realidad es como que está para crear esa belleza y mostrarla al mundo. Estudio de educación, ¿no es cierto? De formaciones técnicas contables. Estudio en astrología en Casa 11 en Argentina. Estudio de medicina tradicional chilena. Estudio en antropología en la UBA. Universidad. ¿UBA? ¿Qué es? Universidad. De Buenos Aires. Sí. Buenos Aires. Estudio de publicidad. Entonces, ¿de ahí tú empezaste? ¿De qué año más o menos empezaste a incursionar en esto de la pintura? En la pintura soy muy nueva. O sea, empecé hace el año pasado. A querer como perfeccionarme. Y entonces estoy tomando clases particulares con Martín Soria. Martín Soria es un pintor español que se vino a Chile. Él estuvo un tiempo en Estados Unidos. Y entonces él es como muy de la academia. Él aprendió como hacían los antiguos. Así como paso a paso, como crear una pintura valiosa. Como que ya no se enseña tanto esa pintura academicista. Él tenía una academia igual en Santiago. Y ahora da clases particulares. Entonces, me metí a estudiar con él desde el año pasado. Y la verdad me ha encantado mucho porque igual siempre quise pintar al óleo. Pero no sabía cómo hacerlo. Porque agarraba los óleos y me daba cuenta que había cosas que decíos. Y tú tienes que saber para saber manejarlo bien. Porque si no te queda una cosa así toda gris, toda pastosa. Y no. Hay que saber cómo combinar los colores. Como que hay tres tipos de amarillo, tres tipos de rojo, tres tipos de azul. O sea, es como que todo tiene sus reglas. Para después, si quieres romperlas. Pero primero hay que saber cómo hacerlo. Y el taller, en realidad, bueno, tú estás aprendiendo ahora. Y ya has tenido tus primeros logros. De ahí vamos a ir comentando eso. Te ha servido. Pero tú estás en una búsqueda, lo que hablábamos. ¿Tú estás tratando de buscar un estilo propio? Sí. Yo siento que ahora recién, o sea, este mes he estado como entendiendo por dónde va mi camino. Porque empecé a agarrar confianza después de ir a un par de concursos de pintura, a los cuales me invitó un compañero. Que también es alumno de Martín. Y, bueno, en esos concursos también me encontré con otros alumnos de Martín y, bueno, gente de otras partes, que de todo Chile que fueron. Y ahí entendí que tenía que tener más seguridad, más confianza y que podía pintar con mayor facilidad al tener esa confianza en mí misma. Y ahí empecé como a dejarme llevar y a sacar más lo que tengo adentro. Porque al principio mi mente más racional decía, no, tengo que saber hacerlo. Y para saber hacerlo tengo que hacer muchos ejercicios. Entonces hice muchos ejercicios en base a gente que había pintado bien obras. Entonces siempre todos los días estoy haciendo algún ejercicio de pintura. Que son en base a referencias. Y en esta búsqueda que empezó hace poco, empecé ahora a explorar y ya me estoy sintiendo cómoda con cierta forma de pintar. Porque ahora ya conozco los pasos. Sé cómo mezclar los colores. Igual sabía que para pintar bien tenía que saber dibujar primero muy bien. Entonces lo primero que hice fue aprender a dibujar y perfeccionarme mucho en el dibujo. Cuando ya tenía muy bien... ¿Dibujo y composición? ¿Cómo? ¿Dibujo y composición? Sí. Me gusta que estén bien compuestos las obras. Tiene mucho que ver con la armonía para que... ¿Estás viendo el postre de tu Instagram, no es cierto? Sí. Sí. Hace poco empecé a hacer videos de arte mostrando mi obra. Un poco de lo que he pintado y todo eso. Y tú estás trabajando desde Weepil, ¿no es cierto? Sí. Yo pinto acá en mi habitación. Es como el espacio que tengo en este momento disponible para pintar. Entonces aquí tengo como un escritorio, una cajonera que me mandé a hacer con una amiga. Y tengo aquí, guardo mis óleos acá. Y bueno, acá tengo mi atril, ahí pongo la pintura y empiezo a pintar porque me da justo la luz de la ventana. Y aprovecho esa luz de acá, que hay mucha luz, porque estoy acá cerca de la cordillera, cerquita de Dios. Cerquita de Dios. Bueno, y también le sacas partido a esa misma naturaleza o no has trabajado todavía todo tu entorno en la obra, la has empezado a tomar. Bueno, en estas experiencias, por ejemplo, lo de Coe Lemu, sí tomé de mi entorno inspiración y pinté algo que estaba ahí, que estaba como viendo en esa exploración. Y también acá he dibujado más bien como lugares de acá, de la naturaleza y todo eso. Y sí pienso empezar a pintar también paisajes de acá, que son muy lindos. Lo que más me gusta acá, más que como retratar la misma naturaleza, sino que es la tranquilidad y la energía que hay. Entonces yo con esa tranquilidad internamente sí puedo como pintar tranquila lo que se me ocurra, ¿no? Pero igual mi búsqueda, mi objetivo en realidad, es como pintar simbólicamente sueños que tengo. Porque yo digo, vale, este sueño está demasiado increíble, porque solo tener sueños lúcidos. Y siempre desde niña he pensado, ¿cómo me gustaría como ver mi sueño en una tele, no? Es como en una pantalla y que aparezca ahí como lo que soñé porque estaba de película. Y siempre como que me acuerdo de lo que sueño y todo. Y esas escenas como que se me quedan grabadas y digo, guau, esto está increíble, simbólico e impresionante. Entonces como ahí aparece esa epifanía creativa, donde descubro lo que quiero decir en la pintura, ¿no? Lo que quiero pintar en esa revelación, como al despertar. Y eso sí me gusta como plasmarlo. Y por ahí va enfocado lo que quiero pintar, ¿no? Como lo que he estado pintando últimamente, que son como las únicas que son pinturas mías. ¿Esa es tú? ¿Esa página es tú? Sí, es una página en donde está más enfocado a la ciencia igual, como de mis investigaciones científicas. Son como cosas que yo elaboro artesanalmente. Claro, y ahí te encuentran como Aether, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ya están interactuando los chats. Decirle a todos los que los están viendo que aprovechen de preguntar en esta primera enlace, ¿no es cierto?, en la primera parte del programa, puesto que después empezamos a mostrar lo que es obra y artista. Después de la pausa mostramos obra y artista, o que vayan relacionando también obra y artista. Así que si hay alguna pregunta, hay varios que pueden preguntar. Harto artista plástico que está ahí conectado de varias partes. Hay gente de Santiago, hay gente de Punta Arenas, hay gente de Chillán, de varias partes, ¿ya? Incluso faltan los que se conecten todavía de Alemania, por ahí. Pero bueno, es el momento de preguntar, por favor, si tienen alguna pregunta, pregunten, pregunten a nuestra invitada y así también van interactuando, ¿ya? A ver, Gabriela León Ortega, si nos pueden mostrar algunas obras que hayas visto en tus sueños y luego programado. Gabriela, después en la segunda parte vamos a mostrar obras de Daniela y también las vamos a comentar, ¿ya? Gabriela, así que pueden preguntar sobre, si nos pueden mostrar algunas obras, bueno, si eso lo leí. Vamos a mostrar, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando con Daniela todo lo que es su trayectoria hacia esto que ya es muy poco tiempo, lleva prácticamente un año y medio. Y ya ha ido, ¿no es cierto?, marcando su presencia desde Huepil. De hecho, ella, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue esa experiencia del in situ en Guariliwe? ¿De eso fue del mes de la...? O sea, no, fue el cuento, ¿se llamó la fiesta de la Vendimia? Sí. Al cual te invitaron. Lo que más me gustó fue el contacto con la gente, ese momento en ver de que las personas que estaban ahí disfrutando de las fiestas de la Vendimia. Cuando pasaban a ver mi obra en particular, yo veía que se quedaban ahí un rato apreciando esa belleza. Es como que sentía el placer que sentía la persona al sentirse como de esa zona, porque lo que pinté era muy simbólico de ahí. Entonces, fueron como escenarios que le habían traído un montón de recuerdos, se sentían identificados. Entonces, esa emoción fue como lo que más recuerdo, lo más lindo que me llevé, de tener esa experiencia y que sea in situ, de estar ahí como... Y también de conocer artistas de distintas partes de Chile. Ahí se ve como muchos contactos y amiguitos que me lo había encontrado también en una ocasión anterior. Y bueno, es muy lindo y rico compartir con otros artistas, porque te sientes como más acompañado y que no estás solo en el mundo pintando, o encerrado pintando, sino que estás como ahí al aire libre con más gente que está en la misma. Mira, ya hay comentarios. Aquí Nicole Castillo, que es la expositora que está en Sala Arte Mercado este mes, ya junto a Patricio Madiña. Ella dice, acabo de seguirla en Instagram. Me encantaron tus pinturas, te felicito. Ella también es una gran artista de acá de la región, ella es de San Carlos. Así que, por favor, pregunten, necesitamos preguntas, que estén actúen, ya. Aprovechen, aprovechen de preguntar, ya. ¿Qué sientes tú al estar pintando, Daniela? ¿Te pasa lo mismo que a mí, de repente? ¿No hay almuerzo? ¿No hay once? ¿No hay desayuno? ¿El alimento en la pintura, no? No, no, yo me pido algo para comer, así digo, no, me merezco un sándwich, chaval. Como que digo, no, igual tengo que comer, o sea, en el momento en que, porque te juro que es una persona que no puedo hacer nada si mi estómago me está pidiendo comida. Así que como que no, no proceso, no pinto, no, y también si tengo sueño. Entonces, tengo como estar bien dormida, comida, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas que uno necesita para estar bien y feliz, y ahí sí pinto y le pongo la mejor, porque si no... Daniela, otra cosa. Tú haces trabajos también a pedido, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de eso y cómo te puede encontrar la gente, cómo te puede contactar. En general me pueden escribir ahí al Instagram, a Eter Daniela, también tengo, bueno, mi WhatsApp, me pueden escribir por WhatsApp, al más 569 20 51 6654. Ahí me pueden hacer... Digo un momentito para que el director lo pueda anotar, ¿eh? En una de esas lo colocamos en pantalla. Por ejemplo, el caballo que está aquí, me lo encargó una señora que lo vio, o sea, que me vio pintando allá en la fiesta de la vendimia. Me encargó dos obras, este y otro caballo que también estoy haciendo. En base también a unas referencias que ella me dio, a unas imágenes, y bueno, está muy contenta con la pintura que hice. Y me dijo, guau, es que te quedó muy parecido, o sea, te quedó como increíble. Y ella lo que más quería era que la mirada de esos caballos, de esas referencias que me había mandado, tuviera esa expresión, la expresión como un poco melancólica que tenía el otro caballo, y esta es como más poderosa, más como que va, más furiosa, con más pasión. Bueno, ahí el señor director está poniendo tu número, estamos poniendo el número en pantalla. Así va saliendo, no sé si esto esporádicamente, a medida que vamos avanzando en la conversación. Patricio Madiñá, otro de los grandes artistas, ¿no es cierto?, que tenemos en Sala Arte Mercado, junto a Micol. También te está mandando saludos, y dice, ¿también cantas? No sé a qué se diera esa pregunta, Patricio. ¿Cantas? Sí, estoy aprendiendo a cantar hace también aproximadamente un año, desde el año pasado empecé a explorar este mundo muy artístico. Y llegué a través también a la música, a través de Aristóteles, porque él dice que en el universo todo es como armonía, y al final frecuencia y sonido, entonces dije, no, como que la música es la clave, y si yo uso mi propio instrumento, mi cuerpo, para, o sea, si yo sé usarlo, ¿no? Sé cómo expresar esas notas, esa armonía a través de mi voz. Entonces sé cómo impostar, sé cómo llegar al otro, cómo hacer que el otro me escuche. Y bueno, también me parece muy rico de explorar y no pasar por esta vida sin aprender algo así, que está muy bueno. Allá en Weepil, Daniela, ¿hay espacios para exposiciones o no hay espacios? ¿Se te ha dado espacios? ¿Cómo es el ámbito cultural allá en Weepil? Acá he visto poco arte. Hay un teatro, que es el teatro que está en Tucapel, que es muy bueno, tiene buenísima acústica, es uno de los diez mejores de Chile con mejor acústica. Lo remodelaron hace poco, y bueno, ahí hemos cantado algunas veces con una agrupación cultural de canto, de la cual participo y soy la secretaria. Y nos juntamos con gente de todas las edades, sobre todo niños, que van ahí también a aprender, jóvenes. Y bueno, ahí explorando lo de la música, y ahí, una vez que hicimos una presentación musical, cantamos canciones de Mozart, por ejemplo, y llevé mis pinturas ahí para que la gente las viera. Pero no es un lugar específico para exponer obras de arte. Aquí no hay como una galería. Una sala de exposición, claro. Es un pueblo pequeño, una ciudad, bueno, encima Tucapel está a un lado y Weepil en otro. Entonces, como que igual las distancias son grandes, es difícil llegar acá también, como que está lejos. Hemos retirado de la ciudad más grande acá, Los Ángeles, que está como a una hora de aquí, a 40 minutos por ahí. Claro. Pero qué bueno, qué bueno que se pueda, al menos, presentar obras, ¿no es cierto?, aunque sean sobre Atril, ¿eh? Y eso es un principio, o sea, es ya un espacio que hay, y ojalá se te sigan brindando más espacio allá, y abriendo más espacio a nivel nacional también. Mira, Patricio Madiña dice, una pregunta, ¿dibujas sobre la tela o realizas el dibujo aparte y luego lo plasmas en la tela? Directamente en la tela. Como que primero lo hago en mi cabeza, lo pienso, la composición, y ahí lo hago en la tela. No hago un boceto, como se hace en general. No, no hago boceto, simplemente como que tengo la idea en la cabeza y ya sé cómo lo voy a hacer. Como que primero lo pienso mucho y cuando ya lo tengo hecho en mi cabeza, digo, así va a ser, y lo pinto. Bien. Bueno, es una interesante conversación, ¿no es cierto?, junto a esta artista de la comuna de Huépil, la cual, ¿no es cierto?, ha ido abriendo ese camino hace muy poquito, llega como un año y medio, ya ella ocupó un lugar en un concurso in situ que hubo acá en la región, y ha ido presentando, y está, ella es clara, anda en la búsqueda, llega muy poco tiempo, anda en la búsqueda, ¿no es cierto?, su propio estilo, y eso está enfocada en estos momentos, ¿no es cierto?, en todo lo que el trabajo ha pedido que pueda tener, y, por supuesto, sigue trabajando en esta línea de búsqueda que va teniendo para así lograr un sello y un estilo propio. Por eso que quisimos también entrevistarle acá en Salarte Mercado, porque también la idea es, ¿no es cierto?, descentralizar un poco, o sea, todo acá en Chileán lo tenemos, o bien en otras, ¿no es cierto?, partes, pero la idea es mostrar también los artistas que tenemos en otras comunes y otras regiones. Un saludo también a una gran amiga que está conectada, María Verónica Franco, Arratia, grandes amigos, grandes amigas, muchas gracias por estar conectada. Por favor, pregunten, porque ya queda poquito para que nos vamos a la pausa, así que es el momento de preguntar a nuestra invitada. Yo aprovecho de contarles de que ya estamos con la muestra Alquimias Personales en Salarte Mercado, la cual va a durar hasta el 29 de este mes, ¿ya? La muestra, muestra de dos artistas que reúnen la obra de dos artistas, Patricio Madiñá y Micol Castillo, uno de Quillón y el otro de San Carlos. Una muestra bastante buena que tenemos en Salarte Mercado para que vayan, ¿no es cierto?, a ver en los horarios que la sala tiene, de martes a viernes de 10 a 4, sábado y domingo de 10 a 2. Nicole, o sea, Nicole, perdón, Daniela, tu proyección, digamos, en este año, ¿qué persigues para este año?, ¿qué meta te tienes planteada para este año? Este año yo creo que estoy como en el comienzo de esta búsqueda del estilo propio y creo que ya voy a empezar a definirlo y voy a empezar a crear una serie de obras que ya tengo la idea en mi cabeza, ya sé lo que voy a pintar, o sea, cada una de esas ideas que en realidad provienen de mi sueño, ya sé lo que quiero pintar. Y ahora resolví el cómo, o sea, ahora te digo últimamente estas dos semanas que pasaron atrás, o sea, y todo empezó desde ese concurso de Guariliwe porque ahí como que en esos tres días pude como llegar a posterizar y empecé a matizar un poco y ahí como que algo pasó, pero ahora estoy haciendo una nueva pintura para un concurso y ahora en esta nueva pintura hice lo mismo pero lo empecé a terminar más, entonces ahora ya está todo matizado, pero hice todos esos mismos pasos que hice en la pintura anterior del anterior concurso y descubrí que está repitiendo como el mismo patrón, no es como que estoy haciéndolo de la misma forma, no fue intencional, sino que salió solo y ahora me estoy dando cuenta que por ahí va mi camino, pero bueno, esa obra no la puedo mostrar porque tiene que ser inédita, entonces. Por supuesto. ¿Y para qué concurso? ¿Se puede saber qué concurso es ese? ¿Un concurso nacional o local? Es bi-regional. Ah, ya, ya sé cuál es. ¿El de los mazones? Sí. ¿O no? Sí. Ya, ya. Que te vaya súper, que te vaya súper en eso. Daniela, te digo que acá en Chillán, en febrero, se hace un concurso que es el concurso in situ Claudio Arrao, ya que siempre ocupan un día sábado, un viernes, sábado y domingo, ya. Y tienes el concurso internacional de pintura que es Valdivia y su río, en enero, para que te informes en las plataformas, puedes ver las bases del Valdivia y su río, las bases del Valdivia y su río las puedes buscar, las del año pasado y prácticamente todos los años lo mismo. Entonces, para que tengas más o menos una noción de lo que tú puedes hacer y lo bueno es que tú puedes participar en el envío, o sea, tú puedes mandar la obra, ¿ya? Y también puedes ir a participar allá en In Situ. Ah, que. Ahí te estoy dando dos concursos importantes, ¿ya? Ok. Bien, espero que lo... Y con... Para conocer más pintores y, bueno, participar mucho más en este ambiente que... No, Valdivia es súper bueno, muy bueno. ¿Viene pintores de afuera, en el de Valdivia? De todos lados. Es internacional el de Valdivia, el de Valdivia viene gente de Argentina, han andado franceses, han andado peruanos, colombianos, de todo Chile, ¿ya? Es uno de los buenos concursos que hay. Igual que el Claudio Rau también, que se está potenciando bastante acá. ¿Ya? Ah, el de Claudio Rau, ese es en Chillán y ese es como... Es otro aparte del febrero. Ah, es el de febrero que me ha hablado. Es el de febrero que va entre el 4 y 5, o entre el 5 y el 10 de febrero. 4 y 5, o sea, 4 al 10 de febrero más o menos, para que estés atentos. Pero en todo caso yo, como sale a este mercado, siempre voy a publicar todo eso, ¿ya? Publico eso. Así que ahí, si los estás siguiendo, ahí va a informarte, ¿ya? Sí. Mira, ya estamos, bueno, ahí estamos publicando algo. Eso es, ¿qué página es esa? Es mi canal de YouTube, que se llama Eter Daniela, donde subo videos de ciencia. Y ahora, bueno, también estoy subiendo un poco más de arte desde el año pasado. Daniela, ¿aló? Sí, bueno, en este canal, en general me dediqué a la ciencia, a mostrar como cosas de distintos científicos, descubrimientos, etcétera. O sea, bueno, me encanta Nikola Tesla, entonces como que mucho de lo mío es como de ese científico. Y ahora, desde el año pasado, empecé a hacer algunos videos de cómo pintar, cómo dibujar, bueno, las cosas que iba aprendiendo. Las voy como plasmando en los videos, porque así también me queda como material de estudio para mí mismo. O sea, si hay algo que no recuerdo, voy al video y digo, ah, era así. Bien, bien. Es como una manera de tener un registro, así como diario de vida. Claro. Tú para el video promocional que hiciste, salías debajo de un puente, si creo que era patrimonial eso, ¿no? Claro, es un puente de piedra en donde pasaba el tren, antiguamente acá en Huepil, porque Huepil nació a partir de una estación de tren que había antiguamente. Y en ese, ahí está precisamente. Ahí está, en el centro de los puentes. Después, como un poco más adelante en ese mismo sector, hay otro puente que es como tres veces más grande que ese y por abajo pasa un arroyo, un canalcito de agua. Muy lindo, hermoso, la verdad. Bonito ese video, te preocupaste en el detalle. Y eso es importante, demostrar una parte, ¿no es cierto?, de tu comuna. Y está muy bien producido ese video. Bueno, si no me equivoco, sí, estamos ya para ir a la pausa. Y luego regresamos con este programa y empezamos a conocer, ¿no es cierto?, lo que es obra y artista. No se muevan, una pequeña pausa y regresamos. TBR Neuble, se escucha. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. TBR Neuble, vamos contigo. RINCONES DEL SUR DEL MUNDO Sábado, 12 horas, por TBR Neuble. Bien, cortita la pausa, ¿eh? Ah, sí, pum, pero importante también en donde se muestra también otro programa cultural que tiene este canal, que es RINCONES DEL SUR DEL MUNDO, ¿ya? Así es que, para que también, ¿no es cierto?, le sigan. Bueno, ahora empezamos, ¿no es cierto?, esta sección que es mostrar obra y artista. Por favor, señor director, mira, cuéntanos esa obra que prácticamente te hizo muy conocida. Esa obra fue la que pinté en Guariliüe. Mira, yo tomé, aprovechando que estaba in situ, tomé lo que me comentaba la gente mientras lo iba haciendo. Entonces, muchas de las personas que pasaron, por lo menos tres personas, me dijeron... Yo, al principio, había pintado unos chimbombos, ahí, ¿viste dónde están esos dos de atrás? ¿Lo verdes? Bueno, había pintado unos como de botella de plástico con una tapa roja. Y la gente me empezó a decir, oye, ¿no?, ¿cómo vas a pintar la botella de plástico? No, tiene que ser las de vidrio porque las de plástico contaminan y no sé qué. Y me empezaron a decir un montón de argumentos que me parecieron súper bien, súper válidos. Y dije, bueno, claro, ¿cómo voy a pintar una pintura del lugar? Si hay más gente del lugar me dice que ya no quieren usar los chimbombos de plástico, ¿no? Entonces dije, no, voy a pintarles lo que ellos quieren, con qué más identifican. Y les gustó mucho, entonces, que yo hiciera esto de los chimbombos de color verde de vidrio, así como se hacían antiguamente. Bueno, así que ya están volviendo a usar eso, ya. O sea, por esto de no contaminar el planeta y que sea renovable todo eso, ¿no? Después, bueno, este... Qué bueno que la gente tenga conciencia de eso, ¿no? Eso es muy importante. Muy, pero muy importante. Mira, tienes un saludo muy importante que es de tu maestro. Martín Soria dice, felicitaciones alumna. Ya, te está viendo, te está felicitando, igual que Catalina Ullarte, pintora también acá de la región. Hermoso trabajo, guau, dice. Ahí ya están interactuando, hay mucha interacción en el chat. Por favor, sigamos con esto de obra y artista. Hay que hacer acotar, ¿no es cierto? De que tú seguramente vas a empezar a mostrar también trabajos que te han pedido, que han sido trabajos a pedir y todo eso. Adelante. Bueno, aprovechando el saludo de Martín, recomiendo a mi profesor de pintura, Martín Soria, que tiene un montón de alumnos que todos son buenísimos. Somos buenísimos y, bueno, ahí él nos mejora cada día. Martín Soria, para que lo busquen ahí en las redes, en Instagram también. Bueno, acá tengo una obra que también salió de un sueño, que, bueno, este es Apolo. Y Apolo se me presentó en un sueño y me dice, cuando despiertes recuerda mi nombre. Y cualquier cosa que tú requieras, me lo dijo como con sus palabras de Dios, de Dios del Olimpo. Bueno, no con estas que yo las estoy usando ahora, pero me lo dijo así como de manera súper imponente. Que, digamos, que yo dijera su nombre y que no me olvidara cuando despertara. Y cada vez que yo esté como en apuros, en aprietos o en alguna situación que requiera ayuda, que diga su nombre. Y que él como que me iba a, de alguna forma, dar una mano. Y yo dije, guau, o sea, no todo el mundo sueña con un Dios. Y dije, esto es algo tan especial. Y dije, vale, tengo que dedicar una pintura para que este día jamás se me olvide. Y también que él me dijo eso, me dio ese mensaje. Y dije, guau, entonces empecé como a investigar un poco más. Y, claro, él es como el Dios del arte. Y tiene que ver como también que por dentro tengo esa información. No está como que mi ADN y todo. Por más que yo no me sepa toda la historia de los griegos ni nada. Pero apareció ahí el Dios. Incluso él sabía que yo me iba a olvidar de que se llamaba Apolo cuando despertase. O sea, fue como demasiado. Como que él me conocía así al pie de la letra. Y sabía que yo me iba a olvidar de su nombre. Pero empezaba con A. Yo estaba segura que empezaba con A. Porque en el sueño estaba consciente que decía, no, empieza con A. Y después decía Apolo. Entonces busqué y, bueno, se llamaba Apolo. Y dije, ya lo tengo que pintar. Así mismo, se me apareció como entre las nubes. Y dije, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Como lo vi en mi sueño. Porque encontré una pintura de un mural que habían hecho también de Apolo. Pero la cara no era como la de mi sueño. Y yo dije, no, tengo que hacerlo así como lo vi. Como en el sueño con el cielo celestito, las nubes, qué sé yo. Con sus símbolos representativos para que también todos sepan que es Apolo. Y ahí estaba también como con sus músculos marcados. Y dije, no, pero voy a ponerle más énfasis en el rostro, en la cara. Igual empecé a hacer, a aprender a hacer retratos hace poco. Entonces, ahí recién yo había como aprendido a hacer ojos realistas. Bueno, viendo tutoriales en YouTube. Empecé a ver tutoriales en YouTube. ¿Cómo hacer los ojos realistas para que me quedaran parecidos a lo que yo había visto en el sueño? Bien, pasemos a otra hora. Este fue un ejercicio que me hizo Martín. Y fue como el primer ejercicio en el cual yo aprendí a matizar. Porque antes de esto como que ya lo había posterizado, había puesto las luces, las sombras. Pero me faltaba ponerle la parte de la matización. Entonces había que esperar que se seque. Porque el óleo, bueno, tarda un poquito en secar. Y después ponerle los colores y ahí ir tonalizándolo. Bien. Otra hora, señor director. Esto también fue por un sueño que tuve que, otro personaje también del Olimpo, el Pegaso, también se me apareció en un sueño. Y después me puse a leer y decía que el Pegaso era como el animal que podía, este animal mitológico podía llevarte al Olimpo. O sea, como el único que te podía llevar ahí al cielo. Y también me pareció digno de pintar. Y dije, también quiero que me quede como marcado en mi vida como algo personal y a la vez colectivo. Y en mi sueño era todo de color blanco. Así que igual planeo hacerlo después como lo vi literalmente en mi sueño. Pero estaba en esa misma posición. Estaba en esa posición. Pero ahí, bueno, yo lo hice más marrón y todo. Pero lo voy a pintar después de nuevo en los colores que lo vi. Bueno, te tengo que contar que tenemos bastante audiencia y muy feliz porque estamos de punta a punta. Tenemos gente conectada desde Arica a Punta Arenas. Un saludo a mi amigo Chino, que está por allá por la zona norte. A Lalo Pino Cisterna. Ana María Urenda Gómez. Uy, hay muchos, muchos, muchos. Y todos puros, puros, puros elógenos para la pintura. Así que súper contento. Alemania está por conectarse. Se va a conectar ligerito a Alemania. Me mandaron por ahí interno que están en una reunión. Por eso no se han conectado, pero se van a conectar. O bien lo van a ver, ¿no es cierto?, en repetición. Ese lo bajó y ha pedido. Este fue uno de los primeros ejercicios al óleo que me hizo hacer Martín. Y bueno, es como que me encantó porque a mí ya me gustaba dibujar gatitos. Entonces, era como primera vez que iba a pintar un gatito. Entonces, también como que me quedo ahí. Bueno, después lo enmarqué porque me gustó mucho como que está así, parece un recuerdo, ¿viste? Como la parte de atrás, como unas manchas y atrás unos puntitos como si fuera un cielo. Claro. Parece una gatita. Este fue uno de los pedidos que me hicieron en Coelemu, en base a una referencia. Y bueno, lo pinté así. La persona quedó muy contenta, muy feliz por la obra que le hice. Y dentro de poco se la voy a entregar. Es de Concepción. Qué bien. Buen color ahí, ¿eh? Bueno, esto también es base a una referencia que busqué en internet. Algo que se pareciera más al sueño que había tenido porque un sueño recurrente es como que se me ha repetido unas dos o tres veces. Es soñar con dragones. Entonces, he soñado con dragones y en situaciones extrañísimas donde voy como de la mano con un dragón volando y cosas así, ¿viste? Y dije, no, voy a también pintar un dragón para saber cómo hacerlo, porque estoy empezando. Entonces, dije, bueno, voy a tomar una referencia para saber cómo hacerlo y los colores que lo vi también. También porque en mi sueño era como un poco grisáceo, un poco azul, ultramar. Ahí ocupé un poquito de cobalto igual. Pero quería como que se viera ese esplendor, ¿no? Así como radiante el dragón para que me diera la sensación como el mismo que había visto en mi sueño. Y, bueno, más adelante planeo también hacerlo literalmente como fue en mi sueño. Ahí como de la mano del dragón y todo eso. Pero ya más en mi estilo propio. Y ese tiene varias capas de pintura. O sea, le di bastante trabajo. ¿Veladuras? ¿Trabajas con veladura? A uno le echo veladura solamente. A uno de mis obras, que fue un autorretrato que por ahí también quizá va a aparecer. Pero este tiene varias capas como de pintura muy transparente, medio aguado. Y de a poquito le fui poniendo más, esperando que se seque. Y arriba más, y arriba más. Como cinco veces. Y tiene como cinco capas. Daniela, el tiempo pasa pero así. Raudo, en televisión. Y ya estamos pasados. Así que vamos a tener que entrevistarte, qué sé yo, el próximo año. ¿Te parece el desafío el próximo año? Para ver qué pasa con Daniela, cómo ha ido evolucionando Daniela. Te agradezco desde ya la invitación a conversar en este programa. Y ahora te doy la pantalla completa para ti sola. Para que te puedas despedir, no es cierto, de la audiencia. Y después despido yo del programa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. Sígueme en las redes. Ahí están apareciendo para que, si quieres hablar conmigo, pedirme algún encargo, saber un poco más de lo que hago, de mis investigaciones, etc. Podemos ser amigos ahí a través de internet y podés ver mis videos. Chao, muchas gracias. Perfecto. Una interesante conversación, no es cierto, con un artista que están haciendo. Lleva muy poco en la pintura, pero tiene gran talento, que es de la comuna de Huépil. Así que nosotros felices de poder mostrar su trabajo y de poder también hablar sobre ella y que la vayan conociendo, no es cierto, a través de este programa. Bueno, contarles de que en la sala de arte mercado está la exposición Alquimias Personales, de Nicol Castillo y Patricio Madiñá. Hasta el 29 del presente mes, los horarios de la sala son de martes a viernes, de 10 a 4, sábado y domingo, de 10 a 2. Además, estamos llamando para la muestra colectiva que vamos a tener en Laja. La sala de exposiciones de Laja es solamente para artistas de Ñuble, pero para que participen vamos a elegir 20 artistas. Decir que la muestra que está en La PESH fue pedida por el Centro Cultural de San Joaquín y en esta semana ya están siendo trasladadas las obras a ese centro cultural. Y todo coordinado también a través de la sala de arte mercado y la PESH. También se vienen más pedidos de esa muestra. O sea, esa muestra yo creo que ha ido a tener mucho tiempo porque ha sido muy elogiada. Así que felicitaciones para los 27 artistas que andan en esa muestra. 27 artistas, no es cierto, de la región de Ñuble. ¿Qué más les puedo decir? Participen en este llamado que se está haciendo a través de la sala de arte mercado para Laja. Y luego vamos a hacer el llamado también para lo que es el llamado para el cupo en Alemania, para la exposición en Alemania. Eso es también para solamente artistas de Ñuble, ¿ya? Así es que muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias, Danielia, por aceptar esta invitación a conversar. Y bueno, llegó, llegó Mayolaine Espino. Ella está en Costa Rica ahora, pero ella es una artista del mundo. Prácticamente está en Alemania, está en Costa Rica, está en Estados Unidos. En este momento está en Costa Rica. Un gran saludo a Mayolaine. Y nos veremos el próximo lunes en otro programa. Y este programa se repite este viernes, este viernes, ¿no es cierto?, a las 4 de la tarde. Así que, y estás quedando en los archivos de la Biblioteca Nacional. Un gran saludo a todos los que nos siguen. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Sala de Arte Mercado, por TBR Ñuble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, arte de Ñuble para todos. Sala de Arte Mercado, por TBR Ñuble.